estamos aquí un nuevo vídeo para el canal vídeo reaccionando a el año carrion freestyle 5 ya saben denle like, comente, comparte y activa la campanita de notificacion chicos antes de comenzar con el vídeo tengo que recordar que la voz de él no se va a escuchar normal sino va a estar distorsionada por el tema de, ustedes saben que, youtube, bababa, bababa, comenzamos para que después no estén hablando que la voz se escucha así y que no se escucha bien voy freestyle, el radio carrion uff, prendimos el bate, uff la real fumadilla pero eso, si si continuamos chicos y chicas no se me hallo raro como me ha sido un tipo subiendo esa clase de cosas en el vídeo fumando me entraba a decir que, bueno, ya iba ya no se no, a un plan eso si es verdad, hay mucha gente en el mundo que es así desaparecer de todo el mundo, apagar las redes, no sabe de nadie espero que comenzamos bien con la letra espero que va a estar bien bacana y como flores para cada ojo correr a un lugar donde no me puedan ver sin tenerme que esconder donde me van a entender a un lugar donde yo puedo ser es la mejor versión de mi que me falta por conocer y hay días que yo me presiono, le pido perdón después de todos mis pecados hay días que yo siento la presión común al estar sin amor y recado y hay días que yo me muestro y 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 me muestro ay 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 creo que no se si esta hablando de su vida algo asi creo que algo que todo lo que ha pasado en su vida esta demostrando que hay una cancion pero lo que veo esta como con media pez me gajosita eh cuidado a el ojo 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 tiradera para el exifido ahí eh ojo bueno esta picante ojo esta filoso bueno no se si bueno el exifido ya desapareció hace mucho yo creo que yo no me voy a escuchar mmm bueno bueno si en este tiempo le paso y rolo el exifido Pero sí, Alexis y Fido habían salido en este tiempo, en esta era, habían sido uno de los más grandes también, así como Wisin y Ander, lo que pasa es que salieron en ese tiempo, 2008, 2007, donde la gente no tenía tantos recursos, a un internet, a un celular, pero las canciones de ellos eran buenas. No había Spotify, no había nada de eso. Pero en este tiempo sí, la gente se hace más famosa, más reconocida, pero en este tiempo, porque ya cualquiera... En un año, cualquier artista puede ser grandísimo. ¿Qué niño tú le dices quién es ese? Y ya sabes, ya tú sabes. Continuamos. La música pendiente a los polos, a mi carro tiene más caballos que la tienda el polo, supe siempre que yo era especial, con mucha risa al polo, y nunca me había olvidado. ¿Entiendes? ¿Entiendes el polo? ¿De qué marca será ese? No sé, no lo he escuchado. Los polos cheos, los polos cheos, cosas así. Ah, mira, este dice polo, pero no sé si es de esa misma. ¿Tiene un caballo? Ajá. Eso fue lo que dijo, mi carro tiene más caballo que la tienda el polo. Mira. Caballo es la fuerza, es la fuerza de... Mira qué casualidad. Yo también tengo un caballo. Nada más he caído, bueno. Qué duro, ¿no? ¿Cuáles son los caídos? Tienen que ser artistas, artistas caídos, que ya no están sonando. O amigos de él. O amigos, puede ser amigos también. No sé qué le pasó en la vida, voy a presionar, que también le dieron su... Pam, pam. El día marro, el día que quisiera solo desaparecer. Me gusta esa parte que dice, y amarro, el día que quisiera desaparecer, todo me pasa por eso. Y amarro, ese coño, este día está saladísimo, pero nada, seguí con la mente positiva, mi madre. Pero creo que está bonita la canción. Adelántalo, que sea y cobra. A un lugar donde no me puedan ver, sin tener miedo, no me acuerdo que estoy bien, pero me miento. Me demaní y se ponen contento, por eso la tengo debajo del asiento. Si no soy el mismo, bueno, siento, no quieren amistad, solo quieren por ciento. Tengo panas que no. Coño, dijo algo verdadero ahí. Hay panas que no quieren creerlo solo por ciento, algo así. Te saluda nomás cuando está contigo en la buena. De la mala. Quiero el info que no sabes de esto, porque dónde están, no llega la señal. ¿Dónde están? Bueno chico, ya saben que si ya ha dado hasta aquí viendo el video, denle like, comente y comparte. Y ya tiene la campanita de notificación y continuamos con este mazo. Con lo que. Un millón de quita el tiempo, porque después no se va a recuperar el dinero. Yo tengo mitad de que se acaban de vida de quien. Una gruesidad también el video, que no, como que no estoy viendo, es un cristal. Habla de la vida, de las cosas que han pasado, amigos que se quitan, le tiró a otros. Pero, en el video yo no estoy viendo como que muestra más, más, más partes. Tú te entiendes. Como bajo el mundo, delincuencia, bailando así. No creo que... Solamente lo veo ahí en un callejón, va caminando y se va expresando. Es que antes me decían que era sangre mi carnal. Y luego me patearon al final como un penal. Pero el bote nunca para, no. Siempre hay que remar. Yo solamente acelero, yo no sé frenar. Y mañana es otro día, otro más para superar todo nuestro pasado. Yo no sé, yo no sé frenar, yo sé acelerar, me gusta esa parte. No le pare a nada. Sigue adelante. Vamos a entender. Mi opinión. Duro, duro. Duro, duro. Duro, duro. Duro, duro. 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 Bueno chicos, ya saben que si les gustó, eh, denle la like, comente, comparten. Y aquí hay que ver la campanita de notificaciones, nada, decime que les pareció. Seguimos. Escribimos. Ya estamos.